Música Si ni que Norparra se autoproclamó el antipoeta, Pablo Fierro bien podría ser el antiartista y este es su antimuseo. Él prefiere llamar a esta casona turística inundada de recuerdos de la zona, cachivaches y reliquias como el Museo Vivo. Bueno, mi nombre es Pablo Fierro, yo soy artista, hace 28 años que dibujo y pinto casas antiguas. El año 2000 me desperté, voy a hacer un museo de lo que me gusta hacer. Me levanté y empecé a construir una casa y dije, esta casa que voy a hacer tiene que ser antigua. Y lo más importante es que se pueda entrar en forma libre. Lo hice, pero no aquí. En Puerto Montt vivo allá y cerca de casa construí un sueño. Lo abrí al público en el 2001, lo que más me impresionó el interés de la gente. Eso fue lo único que me inspiró a seguir porque sabía que iba a estar solo, que nadie me iba a ayudar a hacer esto. Música ¿Cómo descubro un sitio ideal para este museo? grité. Y si encuentro un sitio ideal, ¿cómo llego ahí? Imposible. A menos que pida ayuda. ¿Pero a quién? ¡Ay! Concéntrate, piensa. Somos millones. ¿Cómo no va a haber una persona que quiera ayudar a este museo? Me concentré. Nada. Nada. Nadie que conociera yo. Pero Pablo, concéntrate. No es aquí. ¿No es aquí? Sí, no es aquí. Anda más allá. Concéntrate. Así que me puse a pensar... Y ahí me acordé. Dios, ¿y si le pido a Dios? Pero, ¿cómo? Mmm. Vine a Puerto Ara por un tema de hacer un dibujo a pedido y venía caminando de allá. Iba hacia el centro y a esta altura, a este lugar, no le quedó otra que llamarme. ¡Pablo! Si no me llaman, no lo miro. Nadie lo hacía. Y entré. Cualquiera podía entrar. Estaba abierto. Era un basural, un baño. Lo usaban para beber. Lo que más usaban era para beber. El alcalde me apunta con un dedo y me dice... ¿Tú tienes un museo? Sí. Tengo un museo. En Puerto Montt ya cinco años. Y una vez fui ahí, me dijo... Ah, mire. ¿Y qué le pareció? Tráelo acá, me gritó. No hay comparación. No es el lugar donde estás. Sin desmerecer lo que hiciste allá, pero no es el lugar. Te lo regalamos, me dijo. Pinto en óleos, que se mezcla con aceite. Este es acrílico, se mezclan con agua. Lápices de colores que usan niños. La polera es el fondo del papel. No se pinta. La niña es una de mis hijas, ya tiene 18 años. Mariana. Tiza pastel son todos carbones de colores. Las molduras son ventanas, pilastras, hojas de ventana, puertas, pisos, pilastras de casas que ya no existen. Siempre he dibujado con la lapicera Vic Negra. Desde que era niño que dibujo con el Vic, mezclado con lápiz de color. La ventana está quemada de esa casa. Se quemó en Puerto Montt en el 2007, construida en 1866. Acá en 1850 todo era bosque. La población chilena llegaba a Valdivia y de ahí saltaba Chiloé. Así que querían poblar esta región, esta zona que era bosque, entre Valdivia, el lago. Y viajaron a Alemania y ofrecieron tierras allá. Alemanes llegaron en 1853, las primeras 30 familias, a Valdivia en barco. Y después llegaron más y más y más. Comenzaron con casitas pequeñas. En 10 años eran así las casas. En 1900 era quien tenía la casa más grande, más linda, más hermosa. Y en 1960, por el terremoto de Valdivia, afectó a toda esta región. Y la mitad de toda esa arquitectura ya no está. Y la mitad de toda esa región. La construcción del reloj fue hecha, tengo en el segundo piso, un reloj de mis padres. Y de un principio en el museo ha sido uno de los recuerdos familiares más importantes que yo tengo. Cuando niño quería entrar a ese reloj Cucú de la casa. Y bueno, en un momento dije, voy a entrar al reloj. Así que lo construí para poder entrar. Y para que todos puedan entrar a un reloj. Y la esposa que estaba al lado. Y yo, ella, ella actuó. Y me dice, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es eso de único en el mundo? ¿Me lo podés explicar? No lo entiendo. Y yo dije, hoy, ahora estoy con esta señora. Yo lo voy a explicar, señora. Hoy, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y justo a esta carta, pues como que me hacía, aquí, aquí, Pablo, aquí está la respuesta. Y miro la carta y le dije, señora, encontré la respuesta. No tuve para qué pensar. Alguien lo escribió por mí. Mire, pensé que era un museo de alguien ya fallecido. Y te encontré más que súper vivo y feliz de estar aquí. No es, señora. Mire, ¿a dónde va a encontrar un museo donde el creador esté vivo? Y le hable. Ella quedó así. Único en el mundo. Bueno, ellos, después de que recorrieron todo, me esperaron que deje de hablar con una familia y se despidieron de abrazo. ¡Gracias! Y el mensaje, bueno, estar aquí para cuando los que vean este video, lo que vieron en ese video, tratar de que es lo que realmente ellos creyeron que era. Porque a veces, de repente, uno ve y cuando va, no es tanto, no es tan mágico. Espero que encuentren ellos lo que vieron y si les encantó, era verdad. Espero estar acá para que ellos se vayan pensando que es más de lo que vimos. Al entrar es algo formidable. Un espacio de, uno entra a otra dimensión cuando entra a este museo Pablo Fierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!